Yo quiero decirles pues que estoy muy agradecido y reconozco este esfuerzo y que gracias a ustedes podemos elegir, podemos rectificar y podemos asegurar que juntos hemos creado una nueva capa de Sonora y hemos creado y construido un nuevo Sonora y por eso les doy las gracias desde el fondo de mi corazón. En ese agradecimiento quiero por supuesto comprometerte con quien es su líder, con quien lo representa y lo está negociando por supuesto las mejores condiciones para ustedes rumbo al presupuesto del 2013. Hago el compromiso aquí de frente de buscar que se creen las mejores condiciones y que se note el agradecimiento del gobierno del estado para que ustedes puedan negociar los mejores términos en beneficio de ustedes y sus familias del sindicato con el gobierno del estado. Yo quiero agradecerles mi mejor disposición para que les vaya bien, para que les vaya muy bien.